Creo que estamos ante una situación realmente muy interesante, muy importante para proponer lo nuevo. Bueno, Wiener, ¿de qué se trató este acto hoy en Santa Fe? Bueno, nos hemos reunido aquí el Frente Amplio Progresista para iniciar las actividades vinculadas a este año electoral y por lo tanto la concentración aquí de las provincias argentinas o representantes de las provincias argentinas ha significado un punto de partida muy interesante, muy importante para el próximo acto electoral. ¿Cuál es su aspiración con el FAP en este año 2013 que es electoral? Que se fortalezca, como siempre, que viene ocurriendo desde su primer día y que tengamos claramente una propuesta alternativa a las propuestas que hay en escena en la República Argentina. ¿Cree que puede ampliarse más este Frente Amplio durante este año? Sí, porque estamos hoy ante un modelo de trabajo que se lleva adelante en Santa Fe, que nosotros le llamamos modelo de Santa Fe, que es distinto al modelo nacional. Y acá tenemos resultados diferentes a los que tiene la nación. Por lo tanto, creo que es una herramienta fundamental para poder construir una nación argentina con derechos para todos si seguimos el modelo de Santa Fe. ¿Cuáles son las principales diferencias con el gobierno nacional? Bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Nosotros particularmente hacemos mucho hincapié en la cuestión social y creemos que realmente la igualdad de oportunidades es lo que tiene que jerarquizar a un país normal, un país donde funcione la República, donde funcionan las instituciones, donde haya un diálogo entre lo público-público y lo público-privado, en fin, donde podamos construir realmente una economía y una sociedad a la medida y a las necesidades de los argentinos. ¿Cuál es el modelo que puede mostrar el FAM? Bueno, es el de Santa Fe, ¿no? Después de más de 20 años en Rosario y más de 5 años en Santa Fe, está claramente demostrando que hay una alternativa. ¿Qué opinión le merece la elección de este nuevo Papa argentino? Bueno, creo que es una situación altamente favorable a la Argentina, ¿no? Tener una personalidad como es Francisco y tener una acción que hoy lleva adelante en el diálogo interreligioso, por ejemplo, creo que realmente es un rol importantísimo que desarrolla la Iglesia para construir una Argentina con paz. ¿El FAM se identifica con esos valores? Por supuesto, lo ratificamos una vez más, la necesidad del diálogo, la necesidad de la concertación, que en el medio de la guerra no se puede sembrar trigo, sino que hay que buscar la paz para poder construir una sociedad mejor. Gracias. Está en nosotros hoy construir otra propuesta, otra propuesta democrática, otra propuesta participativa, otra propuesta transparente, otra propuesta en la cual la gente vuelva a creer en los gobernantes y vuelva a creer en las instituciones, una propuesta que verdaderamente piense en los valores espirituales y materiales de los argentinos.